¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción mi gente y tenemos música nueva del Jordan 23 directamente de Chile para todo el mundo y bueno el tema se llama Métele con Candela y Literal, cuando el Jordan 23 suelta música es literal para encender la calle y pues nada vamos a darle play de una vez a este nuevo tema porque parce por ahí he visto avances en sus redes sociales y en algunos y algunas plataformas de la música urbana en latinoamérica y parce está durísimo el video entonces nada vamos a darle play de una vez familia ¡Wow! ¡Wow! Parce el tema de entrada brutal además que la referencia del reggaetón clásico él siempre la ha tenido muy bien marcada bueno además también que el nombre del tema hace referencia pues a un tema icónico del voz de Daddy Yankee y parce entra con unas percusiones supremamente agrestes bien firmes bien fuertes y pues yo creo que es como la línea que siempre ha manejado él ¿no? ese reggaetón así parce maliantoso, fuerte, agreste y parce revien, revien me parece excelente que él siga manteniendo esa referencia ahí tan clara ¡Uff! parce que voltaje ¿no? y la voz de él, parce la tonalidad de la voz de él es muy icónica ¿no? muy única y se apresa para ese estilo de música que él hace ¿no? pienso que hace un excelente enlace todo lo que es la parte de la producción musical y funcionan excelente parce la voz de él al flow de estos de estos ritmos que él maneja ¡Uff! está... bravo esto parce está súper calón este tema y bueno que voltaje el que está manejando ahorita el Jordan Mendy 3 es porque parce recién nos reponemos de lo que fue los dueños del maleanteo que fue un tema parce brutal en serio hasta ahora nos estamos recuperando y ya tenemos nuevo tema ¡Uff! qué capacidad en serio de estar sacando música el Jordan Mendy 3 definitivamente este parcero se quiere comer el mundo literal y pues bueno está sonando muchísimo en Centroamérica y eso estaba por ahí mirando a través de la plataforma Trap House creo que se llama la plataforma que está pues con todo lo que es del movimiento del maleanteo, el trap y todo esto y lo están mencionando un montón cosa que me alegra aparte porque está trabajando muy bien él y la está logrando, la está logrando, está plantando bandera y también representando a Chile como también lo hacen todos sus otros parceros que también la están rompiendo brutal y están sacando muy buena música en serio parce y las cadenas que carga ahí parce en el video y no solamente las cadenas, las modelos eso fue lo que, o sea, hay que ser honestos realmente yo vi eso en el video y dije, hay que verlo, hay que ver ese video y uff, sí señor, están todas las modelos 10 de 10, obvio, no se espera menos del Jota 23 parce, se está rompiendo la brutal y bueno, y qué video, qué video wow, 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 parce cosa que me gusta y siempre lo he dicho y lo mantengo siempre lo he dicho, me gusta que cuando voy a escuchar lo que es el reggaetón de Chile encuentro las referencias del reggaetón clásico ahí del maleanteo más que todo, encuentro referencias muy claras que hacía tiempo no se hacía, eso hacía mucho tiempo no se hacía llevábamos años de que todo se estaba volviendo muy comercial muy pop, muy fresita y pues a mí me parece que es importante que esté este género ahí representado y más por voces como la del Jota 23 con estilos como la de Jota 23 también Marcianex está haciendo lo suyo y wow, o sea, me gusta me gusta siempre encontrar esas referencias clásicas del reggaetón que me gustaba tanto de aquel entonces de Héctor Elfader, de Yomo bueno, de todos los artistas que hicieron tan grande lo que fue el maleanteo y que lo llevaron a otro nivel bueno, parce y si el Jordan Frontier y todo eso así como dicen sus letras contando millones y todo esto parce, realmente lo está haciendo lo está haciendo muy bien y también noto una evolución también en lo que son sus trabajos audiovisuales el video se ve bien fluido bien bacano locaciones chéveres urbanas calles de noche como corresponde como los hombres ahí rompiéndola repito las modelos 10 de 10 y bueno, también en el beat se escucha parce ya una otro nivel total no digo que lo que él haya hecho anteriormente sea malo no, por lo contrario eso se trata de una evolución y cada vez se escucha un Jordan 23 parce a pasos agigantados creciendo y evolucionando y llevando su música también parce yo digo que deberían poner los instagram de las modelos ahí en la descripción del video porfa anótenlo por ahí próximos artistas y a esto porfa es importante es importante jajaja 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 Porfa, música de él Antes de ser famoso Y bueno, de pronto por ahí algo de su historia Para conocer más de lo que ha sido La evolución de este pana Sería bien interesante Conocerla Todo buen artista tiene Una buena historia que contar Y pues, parce, sería bueno conocer De dónde viene Todo eso, sería bien bacano Me ha intrigado mucho eso Realmente de él Porque, pues, no sé, parce Llevar adelante un género tan complicado Como lo es el maleanteo En un tiempo donde todo se ha vuelto Tan fresita, pues, parce Algo debe venir detrás de todo Lo que es el Jordan 23, ¿no? Bueno, obvio Las frases picantes Siempre tienen que estar ahí, parce Oh Parce, bien, 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 bien Hacía falta esto Hacía falta meterle Picante a esta vaina Realmente En todos los aspectos En los beats En los videos En el flow En las cadenas Parce, estábamos Dejándonos eso Bien, Jordan 23 Uf, parce, rompiendo Cosa que me gustaría ver También shows de él en vivo Debe ser una brutalidad Se nota que el pana le mete Muchísima energía A su música Y pues me imagino que en vivo Esa vaina debe ser parce Una cosa brutal Me gustaría también Por ahí que me dejen Videos de las presentaciones En vivo de él Eh, no sé si en el Hola Palusa Recientemente en Chile Se presentó Vi por ahí algo Fue Marcianeca Y estuvo brutal Parce, entonces me imagino Que el del Jordan 23 También debe ser algo Bien, bien duro Dope Uf, parce Bueno, se me olvidaba Que también algo estaba Haciendo por ahí Saramay en su momento También con el maleanteo No puedo demilitar Que no lo hizo También, perdón También lo estuvo Trabajando durante un tiempo Y hasta recientemente Hubo cierto rosa Entre esos artistas Pero bueno Gracias a Dios Como que ya todo se solucionó Y ahí Maleanteo Para rato Pideme lo que tú quieras Te lo compro Le chato un perro Te envuelto a un trompo Genetando efectivo A lo tonto A cara de micrófono De canela Uh Uf Métale con candela Dale, métele con candela Métale con candela Dale, métele con candela Métale con candela Dale, métele con candela Métale con candela Uf, parce Real Real O sea, felicito A toda la gente de Chile Por todo lo que están haciendo En serio Qué cantidad de música Y Uf Brutal Siempre hay algo nuevo Para ver allá Los videos Los conceptos Todo está mejorando Un montón Increíble Y realmente Como les digo Se está poniendo Muy a la vanguardia En esta región Y además También Se están internacionalizando Un montón En serio Están escuchándose Ya por todo lado En mi criterio Yo ya los tengo aquí En mis playlists Y en Colombia Aparte Ya hay uno que otro perreo Que los vuelto por ahí en vivo Entonces Está Viendo lo que están haciendo allá Dale, métele con candela Wow Hey familia Espero les haya gustado La reacción Mi gente No olviden De dejar los comentarios De dar su like Suscribirse al canal Pero antes que todo No olviden pasarla bien Disfrutar la vida Y nos vemos en un próximo video Chao pues Los quiero un montón Yeah ¡Gracias!